Mildes, tenemos aquí una cría de jabalí que he rescatado, también le ha operado, le han pegado dos tiros, han matado a su madre, y llevo dos días curándolo, ya está bastante recuperado, cuando yo lo cogí estaba en coma, ya ha despertado la coma. ¿Vas a salir tú? Sí, seguro. Tienes mucha salud. Buenos días. Buenos días. ¿Puedes ayudarte? Sí, eso me policía. Espera. ¿Por qué? ¿Por qué es el joven? ¿Pero? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Tiene que hablar? ¿Yésita? ¿Capitán y Marcos? ¿O a mi tío? ¿Estás todas sin despedida de cuáles? A ver, nos decíamos. ¿Qué he hecho? ¿Sí? ¿Sí? Así sí. Sabía que hay cosas.